Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Don Pancho vendió 48 sacos de arroz por 4,800 soles, 12 sacos de maíz por 1,500 soles y 6 sacos de fertilizantes por 240 soles y 30 kilogramos de fideo por 90 soles. ¿Cuánto recibió por la venta de comestibles? Averigua el dato que sobra en el problema. Bueno, el dato que sobra en el problema creo que ya está claro, ¿no? La pregunta, ¿sí? La pregunta nos dice cuánto recibió por la venta de los comestibles. Entonces solamente nos importa lo que hemos vendido en comestibles, nada más. ¿Qué dato estaría sobrando? Los fertilizantes, porque el fertilizante no es un comestible. El arroz sí, el maíz también, el fideo también, pero el fertilizante no es un comestible. Entonces ya podemos escribir nuestra primera respuesta, ¿no? Ya podríamos escribir la primera de nuestras respuestas. ¿Y qué diríamos? ¿No? En este caso diríamos el dato que sobra en el problema es la venta, ¿no? Es la venta de los fertilizantes. Porque si la pregunta es tan solo por los comestibles, lo que esté relacionado con los fertilizantes no nos interesa, porque los fertilizantes no son comestibles. Bien, ahora sí, la pregunta principal, ¿cuánto recibió por la venta de los fertilizantes? Entonces hay que sumar lo que recibió por el arroz más lo que recibió por el maíz más lo que recibió por los fideos. Entonces solamente hay que hacer una suma. Sumaremos, ¿sí? Sumaremos entonces 4,800 que recibimos por el arroz más 1,500 que recibimos por el maíz. Más 90 que recibimos por los fideos. ¿No? 90 que recibimos por los fideos y allí colocamos el signo de la suma. Más. Muy bien. Entonces nada más, pues, ¿no? Arroz, maíz y fideos, porque no hay más aquí. Colocamos una línea y lo único que ya debemos hacer es sumar los tres valores y ya con eso tendríamos la respuesta para el problema. Cuando sumamos debemos sumar desde la derecha hacia la izquierda. 0 más 0 más 0 nos da 0. 0 más 0 más 9 nos da 9. 4 más... no. 8 más 5 nos da 13. ¿Sí? 8 más 5 nos da 13 y llevamos 1. 4 y 1, 5. Más 1 que llevábamos 6. Bien. Entonces la suma, ¿cuánto nos da? La suma nos da 6,390 solos. ¿Lo podemos corroborar? Claro. 4,800 más 1,500 más 90. Ahí está. El mismo número. 6,390. Entonces la pregunta es ¿cuánto recibió por la venta de comestibles? Decimos por la venta de comestibles recibió, ¿sí? Recibió 6,390 soles. Esa sería entonces nuestra respuesta. Nada más. Bien. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.